Este es el estacionamiento, se tiene que pagar 3 dólares por 4 horas o 5 dólares desde que sale el sol hasta que se meta. Vamos a comenzar caminando rumbo al norte por este camino, aproximadamente por una milla y media. Hoy es un día con mucho aire, a ver que tal se escucha. Aquí las flechas se marcan para acá, este camino de hike, y para acá el área de picnic. Nosotros vamos a continuar derecho hacia la montaña. Este camino es un camino muy bonito, usualmente no tiene sombras, tiene vistas muy bonitas, o la vista de las montañas, el grado de dificultad de la subida es algo pesado, pero este camino es muy bonito, así que vamos a resultarlo. Al llegar a esta área del camino, te encuentras con esta entrada, donde hay una roca, donde te puedes tomar fotos con una vista impresionante, les recomiendo que se tomen una roca. Vamos a continuar. En esta parte se divide en dos, lado derecho y lado izquierdo, hay otra cascada del lado izquierdo. Vamos a caminar para aquella parte. Esta parte, aproximadamente 5 a 10 minutos, dependiendo del ritmo que estés caminando. Falta poco, ya vamos a llegar. La tercera parte del sendero está llena de poisoners, y eso tengan bastante cuidado al caminar por el sendero, si desean subir a explorar esta parte de Rewanda School. La tercera parte, la tercera parte de Rewanda School. La tercera parte, la tercera parte de Rewanda School. Gracias.